de tu tiempo, y bueno, desde aquí, de verdad, nuestras más sinceras palabras de condolencia y gracias por atendernos, Omar Lee. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio para poder hablar con ustedes sobre una persona tan gran como era mi papá y muchas gracias a todos los fanáticos y toda la gente que me han mandado tantos mensajes bellos. Ahorita estamos sufriendo bastante nosotros aquí, pero a saber que mi papá ha tocado a tanta gente y ha ayudado a tanta gente, nos da mucha, mucha fuerza y así que muchas gracias. Omar Lee, para nosotros y para todas las personas alrededor del béisbol, este desenlace fue sorpresivo. ¿Lo fue para ti? ¿Lo fue para el entorno también de Omar Malavé? Sí, bueno, estábamos todos súper, súper sorprendidos porque ya habíamos pasado por algo similar que pasó hace en 2015 con mi mamá, que también tuvo un atento ya misma, y ella sobrevivió y ahora está, tú sabes, no es igual, y entonces pensábamos nosotros que ya en ese momento, viendo eso, que íbamos a estar aún más juntos y podíamos, nunca nos iba a pasar otra vez porque viviendo por eso fue muy difícil, pero igual sorprendidos todos porque uno de verdad que nunca sabe qué es lo que está pasando en la mente de la gente. Para mí tomó muchos años sobrevivir mentalmente todo lo que me pasaba sobre la muerte de mi hijo, la operación de mi hija, y después lo que le pasó a mi mamá. Y mi papá también estaba ahí, él fue el que me ayudaba durante todos esos momentos, y yo sí busqué ayuda, pero él nunca preguntó a nadie para ayuda. Entonces nos sorprendimos demasiado porque mis hermanos estaban ahí, mis dos hermanas, mi hermanito, estaban en su casa, él se estaba mudando este fin de semana, y lo estaban ayudando porque como yo estoy aquí en Texas, no puedo estar allá para ayudarlos a ellos, y estaban todos juntos, y hasta esos momentos antes que pasó todo, mi hermano estaba hablando con él para buscarle algo de comer, de almuerzo, porque iban a comer todos al almuerzo, y después cuando regresó con la comida, lo consiguieron así, y es demasiado, demasiado difícil. ¿Cuándo lo viste por última vez con vida? ¿Cómo lo viste? ¿Y qué tipo de conversación tuvieron? Bueno, yo la última vez que lo vi en persona fue en la boda de mi hermanita Denise, que tiene 29 años, se casó en 2019, yo creo que fue en enero, que tuvimos la boda, después en Florida, estamos todos juntos, en esos momentos era muy difícil todo, el dinámico familiar, porque ya había pasado lo que pasó con mi mamá, entonces estábamos todos tratando de vivir con esa nueva etapa de vida que teníamos, y eso le fue muy difícil a mi papá, porque él fue la que la consiguió, aún junto con mi hermano, y entonces fue muy duro para él, porque se sintió bastante vergüenza, y no le quería compartir a nadie, no quería que nadie supiera lo que pasó, solo poquita gente sabía, y le dolía bastante, porque mi mamá y él ya tenían muchos, muchos años juntos, desde que mi mamá tenía 17 años, 15 años, y mi papá en sus 20, entonces, ese encuentro, yo me acuerdo que mi papá se veía normal, que estaba ok, pero que tú sabes, era muy difícil lo que estaba pasando con mi mamá, y después lo que pasó con lo de COVID, que ya todo el mundo, tú sabes, no podía salir de su casa, y aquí en los Estados Unidos, nos encerraron a todo por meses, y yo ya me había mudado, antes de que todo pasó a Texas, entonces estaba aquí, y como mi hija tuvo la operación del corazón, yo no podía estar viajando con ella, por si acaso algo le pasaba, o le dio, y bueno, solo hablábamos por teléfono, hacíamos text, o de voz, o nos hacíamos FaceTime, y después pasó un tiempo, que todos como que no podíamos hablar muy bien juntos, porque estaba pasando mucho, era mucho lo de mi mamá, cuidarla ahora, ella no es independiente, uno tiene que ayudarla en todo, y mi papá, tú sabes, tenía que trabajar igualmente, y seguir su vida, entonces nosotros como hermanos, estamos ayudando en eso, y ya yo se presentía, ya hace como un mes, que yo fue la última vez, que pude hablar por text, con él, sobre algo que estaba pasando, y yo lo presentía muy diferente, muy muy diferente, mi papá era un señor, que yo nunca en mi vida he escuchado, que algo le pasa, que quiere como que, no le gusta lo que está haciendo, él siempre seguía para adelante, siempre me daba palabras muy bonitas, aunque yo pasaba por cosas yo misma, él siempre me decía, no te preocupes, todo está bien, y él siempre era esa persona para nosotros, entonces ya, cuando él cambió un poquito de hablar, yo presentía que como algo estaba pasando, estaba hablando con mis hermanas, tratando de averiguar, si lo llevamos para el hospital, qué íbamos a hacer, y bueno, y las historias, yo no estando ahí en la Florida, era muy difícil, porque yo estando ahí podía ver, yo misma físicamente, como yo conozco a mi papá, muy muy bien, yo siempre estaba atada a él, él era todo para mí, y yo quería ser como él, aunque soy mujer, quería ser como mi papá, y bueno, yo les decía que presiento desde aquí, que siento como que algo está pasando, y ya fue hace como una semana, que estuvimos a hacer un FaceTime, con mis hijos, y hablar con él y mi hermano, porque mi hermano y él, todavía vivían juntos, y mi hermano lo ayudaba y lo cuidaba, y yo lo vi muy mal, se veía muy enfermo, como que estaba pasando por muchas cosas, y yo le pregunté a mi hermano, ¿qué está pasando?, no lo veo bien, y estaba pasando por mucho, mucho por dentro, y ya mi hermano me avisó, que me estaba diciendo que días antes, él estaba en el hospital, ese fin de semana, antes que todo esto pasó, estaba en el hospital, porque tenía problemas con su corazón, que estaban cosas pasando, necesitaba pastillas para tomar, para el corazón, y había salido del hospital, yo creo que fue el sábado o el domingo, y ya el lunes, estaban mis hermanos ahí en la casa ayudando, y bueno, lo encontraron así, y mi hermano pensó que era, que como le dieron nuevas pastillas a él, que tal vez no se sentía bien, algo estaba pasando, y es que mi papá estaba bien, bien mal, bien mal, y no se sentía que podía hablar con alguien, para pedir ayuda, y eso es lo que más duele. O sea, fue al hospital, pero no por ayuda emocional, psicológica, psiquiátrica, sino por una afección cardíaca. Sí, él no fue, íbamos planeando hacer eso, pero no, fue que sentía, tenía dolores en su corazón, y él, mi papá usaba, tenía que tomar pastillas para presión, ya tiene muchos años tomando pastillas para presión, entonces, él sentía que tal vez fue algo que estaba pasando, necesitaba otra medicina, algo, pero es, la realidad es que ahora cuando lo pensamos todo, es que estaba con bastante ansiedad, y bastante pánico, porque la ansiedad hace que uno se sienta, así, dolores en el pecho, se siente como que no puede respirar, y eso es lo que le estaba pasando, pero en el hospital, le dieron medicina para su corazón, y ya, sin, te dejan salir, sin, sin preguntarte muy bien, sin ver si es verdad que necesitas algo más, que la medicina que, que estás ahí para recibir, a, entonces, si, no, no fue nada por, por algo personal, no. Omar, hablas de ansiedad, de pánico, ¿qué, qué pudo haber desencadenado este tipo de sentimientos en un hombre, aparentemente equilibrado, como era tu papá, como era Omar Malavé? Sí, bueno, yo creo, de, de yo, que, lo que yo presiento, es que, después, de ver a mi hijo, todos lo vimos, a mi hijo morir, todos estábamos ahí, por meses, en el hospital juntos, mi papá estaba ahí, todos los días conmigo, y, y todos nos vimos, morir, entonces, después de eso, por eso fue que mi mamá, tuvo un atento, porque, era muy doloroso, yo estaba muy acercándose, no a mi hijo, y, además, la operación de mi hija, también, dio como que, asusto, que, oh no, puede ser que va a pasar esto también, otra vez, y, bueno, después de eso, lo que le pasó a mi mamá, eso le fue demasiado, demasiado duro a mi papá, tener a mi mamá, siempre ahí, que lo apoyaba, que, que, que lo ayudaba, que lo amaba, y, ahora, despertar a una persona, que, que no es mi mamá, la mamá que nosotros, tuvimos, teníamos, no existe más, esa señora que cuidamos, no es igual, y, ella no sabe lo que está pasando, y, tal vez, nunca sabrá, que mi papá ha muerto, tampoco, porque no podemos decirle, en, en cómo está ella, y, bueno, yo creo que, ya viendo eso, y, además, todo lo que pasó, con lo de COVID, que todo estaba cerrando, él no pudo ir, a México, a donde iba a trabajar, hasta este pasado año, y, y, mi papá, mi papá vivía béisbol, todo el tiempo, era su vida, siempre iba a los juegos, y después regresaba, y veía a juegos, era todo béisbol, todo el tiempo, entonces, yo creo que él, como que no sabía, cómo preguntar, o hablar, o decir, sus emociones, porque él nunca, nunca hablaba con nosotros, así, que decía, todo, todo, como se sentía, a veces, sí, habría, y me habría, y habría conmigo, y hablábamos, pero, que así decirme, las verdades que él tenía mental, no, no podía, le daba como, vergüenza que él, un hombre como él, podía tener, pensamientos así, iguales. Entiendo, entonces, que, dentro de los acontecimientos, muy fuertes, traumáticos, que, que han ocurrido, Omi, en tu familia, probablemente, el más duro, para, para Omar, fue el, el incidente, protagonizado, por tu madre, el intento de suicidio. Sí, de verdad, que yo creo que sí, ya, él ve que perdió a mi mamá, y no puede tener, esa relación más con ella, y su ayuda, y su apoyo, y ella fue la que siempre, lo ayudaba, la, la que era la roca, ella fue la que, cuando a mi papá, ya no lo querían de jugador, le insistió, que tenía que ser, un coach, que tenía que seguir, en béisbol, porque esto es, su vida, y él, lo hacía muy, muy bien. ¿Crees que el hecho, de que tu papá, en ese momento, no estaba, trabajando, de lleno, en el béisbol, crees que pudo, haber llevado, también, a que, la depresión, lo hubiese atacado, más fuerte? Yo creo, que tal vez, un poquito, sí, pero, no sé, porque yo siempre, recuerdo a mi papá, siendo una persona, que, que siempre, él conocía, demasiada gente, tenía, muchos contactos, por todos lados, y yo sé, que si no fuese, que él fuera, a Venezuela, o a México, que podía ir, a, a Dominicana, a Puerto Rico, a donde sea, a un equipo, y, y él siempre, era una persona, que, que él, como que no sentía, que nunca podía ser, que él siempre podía, buscar un trabajo, en el béisbol, pero yo creo, que fue todo, junto, todo, con un, antes, junto, como que ya, ya de verdad, era demasiado, era demasiado, para él. ¿Cuán difícil, es ser la hija, de una persona, con la dinámica, con la carrera, que tuvo Omar Malavé, tomando en cuenta, que, que bueno, si, mucha gente, ve el éxito, que tuvo como, como dirigente, como manager, el prestigio, que alcanzó, pero tal vez, pocos, se detienen, a pensar, en la familia, de Omar Malavé, o la familia, de cualquier otra persona, con una dinámica, laboral, como la que tenía, Omar Malavé, ¿cuán fuerte, o mí, para ustedes, fue, fue eso? Sí, de verdad, que a veces, sí, fue un poquito fuerte, y esto es un tema, que yo, hablé un poquito, en mi Twitter, porque, la gente, que son, están afuera, no, no entienden, cómo es, tener, una vida así, que una vida, que uno tiene, que, que ver a mi, a mi papá, que cuando pierde, es culpa de él, y cuando gana, es bueno, es culpa del equipo, y yo, me acuerdo yo misma, tantas historias, tantos cuentos, después de los juegos, de, como es, estar, en la dinámica, entre, el negocio, que él está, y, y a veces, se hacía difícil, porque, uno ve a mi papá, como, a mi papá, nosotros, no sabemos, cómo es él, ninguna otra forma, de cómo él es, y, pero, para todo el mundo, es, o mal, mal a vez, de béisbol, es diferente, una diferente persona, y, por mucho tiempo, nosotros tuvimos, que, tú sabes, como que, ser una familia, ideal, para, para, lo que supuestamente, son familias, que viven en béisbol, que, todo el mundo cree, que, que tiene bastante dinero, que tiene bastante éxito, o que, porque uno vive en los Estados Unidos, que, bueno, tenemos, chance, que nosotros, pero, tú sabes, esta es la vida, que nosotros solo sabemos, no sabemos ninguna otra vida, y, igualmente, solo porque es diferente, como a otras personas, no significa, que no es difícil, y, para nosotros, fue difícil, porque había mucho, muchas cosas, mucha gente, que, bueno, no mucha gente, pero, hay gente, que me han mandado, grosería, y, y eso, esa es la parte, que es difícil, pero, me da como que, más ánimo, para hablar más, de estos, de estas cosas, porque es algo, que no se habla, hay muchos peloteros, que yo, he conocido, que también, se han suicidado, después que ellos, terminan en el béisbol, porque, estos señores, acuerda que, viven toda su vida, haciendo esto, toda su vida, todo lo que ellos saben, es béisbol, y, ya, a los finales, como que, no tienen, la misma rutina, y, y, como que, no saben, qué hacer por dentro, como que, qué hago, solo sé, béisbol, y, 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 muchas, muchas otras familias que han sido arruinadas en matrimonios por, por, por esta vida que uno vive, no, no es fácil, y, y, tampoco es difícil a la misma vez. Siendo niña, siendo adolescente, ¿cómo, eh, manejabas las, las ausencias prolongadas de, de, de Omar? Bueno, para mí, cuando, yo me acuerdo cuando era bien niña, me dolía el corazón, que mi papá se iba, todo, cada vez, porque siempre se iba, yo, yo nací en octubre, y siempre se iba antes de mi cumpleaños, entonces, eso era muy difícil, porque, para mí, siendo niña, me sentía como que, bueno, tal vez, mi papá no me amaba, tanto, porque, amaba más al béisbol, pero, cuando él estaba conmigo, siempre nos amábamos mucho, 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 y hablábamos mucho, y esto como que, cancelaba ese pensamiento, que, que yo pensaba, y ya, hace, tú sabes, más adolescente, era, un difícil, pero, ya, yo lo entendía en esos momentos, que eso es, tú sabes, él tenía que hacer su trabajo, y ser lo que él ama, y, si él hace lo que él ama, yo estoy, y lo hace feliz, yo estoy feliz para él. Anteriormente, nos decías, que tú querías ser como tu padre, como Omar Malavé, ¿qué rasgos, de Omar Malavé, te llevaron, a expresarte, de esa manera, que tanto admirabas, de Omar? Sí, vale, yo admiraba a mi papá bastante, yo me acuerdo, cuando, los primeros juegos, que yo me acuerdo, cuando él estaba, y yo lo veía ahí afuera, y su dinámica, con su, con sus jugadores, y, y cómo, los fanáticos, actuaban, cómo lo amaban, y me dio, más aprecio a mi papá, yo, yo dije, wow, mi papá es una persona, wow, de verdad, una persona increíble, y, y yo crecí, siempre queriendo jugar, aunque, no se juega, mujeres en béisbol, y, a veces, era difícil para mí, y, y bueno, mi papá me enseñó, yo de verdad, que aprendí mucho de él, viendo, cómo él trabajaba, tan duro, cómo siempre, enfocaban, en su trabajo, y hacía todo, perfecto, como él podía, y su calma, que él, siempre tenía, siempre era tan calmado, y, y yo soy, un poquito diferente de eso, yo soy calmada, pero, pero, no tan calmada, y él siempre me ayudaba, a calmarme, y yo veía, si yo, si veo que mi papá, siempre se le ha pasado, todos los spring training, en el sol, quemándose ahí, afuera vivo, por el béisbol, que yo soy, para decir, que, que no me gusta un trabajo que tengo, soy nadie, necesito empujarme, y, y lo más loco, es que, que mi hermanito, Omar Junior, él, él, él es idéntico, a mi papá, se parecen, son idénticos, y, y sus corazones, son idénticos, idénticos. Justamente, iba a preguntarte, ¿cómo están, en estos momentos, el resto de la familia, tus hermanos, bueno, con, con toda esta noticia? Bueno, mis hermanos, están, estamos todos, súper tristes, súper tristes, tratando de, de, de ver, lo que podemos hacer, en estos momentos, con todo esto, nos duele bastante, imagínense, todos mis hermanos, estaban ahí, el día que pasó, lo que pasó, lo, ellos fueron los que, lo consiguieron a mi papá, como estaba, y ese recuerdo, cómo estaba mi papá, cuando lo consiguieron, es muy, muy difícil, de, de quitarle su mente, y, estamos todos en contacto, en, en text, y hablamos todo el día, todos los días, con memorias, compartiendo memoria, y, y a veces hay momentos que, que, que es bien difícil, especialmente mi hermano, se culpa bastante, piensa que, que si, él pudo, no sé, tener más atención, cuando habló con mi papá, que tal vez, se hubiese dado cuenta, y tratamos de decirle, que así no es, que no, él no pudo saber, ninguno de nosotros, nadie, pudo saber, que iba a pasar esto, y, y, está muy dolido, y, igual, mi mamá, como está, nunca, nosotros hemos decidido, nunca, dejarle saber, ella nunca va a saber, hasta que ella esté con mi papá, otra vez. Omi, Omar Malavé, pues, pasó toda su, su vida, en un contexto, de, de grupo, con, equipos de, de béisbol, con sus hijos, con su esposa, con, con una familia numerosa, porque, tuvo varios, o tiene varios, hermanos, sin embargo, esto, del, del, del acuartelamiento, por el COVID, en algunos puntos, de la vida, de, de las personas, ha generado, pues, en momentos, situaciones, de, de soledad, de sentimiento, de soledad, ¿sientes que, que, que tuvo, Omar Malavé, en algún momento, ese tipo de, de, de sentimiento, de, de soledad, en este, en este contexto del encierro? Sí, de verdad que sí, yo pienso que es así, y aún hablando con mis hermanas, y ellos explicándome, que, que fue duro para mi papá, cuando, todos estuvimos encerrados, porque era muy difícil, cuidando a mi mamá, con, como estaba, y, por eso fue que mi mamá, fue a vivir con una de mis hermanas, para que ella, pueda cuidarla mejor, porque, cuidando a una persona, que tú conocías, y ahora es diferente, era demasiado, y aún más, cuando uno está encerrado, sin poder ir, para ningún lugar. Omi, ¿cómo es la relación, de, de, los hijos de, de Omar Malavé, con los hermanos de Omar Malavé? Bueno, en estos momentos, esa relación, no existe, de verdad, porque, eh, nunca hemos, hablado, de verdad, con muchos de ellos, la, cuando hablamos con ellos, fue cuando tal vez, estuvimos allá en Venezuela, en los años que tuvimos, o si ellos, vinieran a, a los Estados Unidos, tal vez, estábamos con ellos, nosotros siempre, quisimos tener una relación, pero, no sabíamos, éramos, éramos niños, no sabíamos, cómo contactar, de qué hablar, de qué tener, y es muy difícil, si en estos momentos, aún, tengo, tú sabes, primas, primos, que yo ni con, ni sé quién son, mandándome mensajes, algunos, en apoyo, algunos, que no me apoyan, con lo que digo, y, igualmente, con mis tíos, y mis tías, igual, ah, y, y, lo que importa aquí, es cómo se sienten mis hermanos, porque, nosotros, somos los únicos, que sabemos qué es lo que estaba pasando, aún si mi papá, llamaba a un, un, un tío mío, y le contaba una historia, solo era una parte, que él quería contar, para como que no preocupar, a su familia, a esa familia, a esa parte, y también, que, hay a veces que, que ellos, como que le daba, él le daba vergüenza, contarle la realidad, de lo que estaba pasando, porque, no sé, como que, ellos no entendían, como que, no, le decían que no era posible, que él, él no se puede sentir así, o no puede, no, no es posible, y, entonces, imagínate, él sentiéndose así, y, gente diciéndole que no es posible, es, es demasiado para él, tener, esos, comentarios negativos, y, y, bueno, es, es, es igual, por todo, tenemos que ver, hay algunos que nos ayudan, y algunos que no nos hablan, y, y, y lo que nos importa son nosotros, lo, mis hermanitas, y mi hermano, y mi mamá, y ya. bueno, o, o, mi, de verdad, que, 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 bueno, lamentamos, reafirmamos, lamentamos mucho todo lo, lo, lo ocurrido, con, con, con tu padre, y, bueno, nuestros deseos desde aquí, es, por supuesto, mucha fortaleza para toda la familia, que logren pasar por este trago tan amargo, y, no sé, quieres, quieres dejar algún último mensaje, para todas esas personas, que de una u otra manera, siguieron la carrera de tu padre. Sí, de verdad, muchas gracias, por dejarme esta oportunidad, de hablar con ustedes, y decir nuestra historia, quisiera decirle a todos sus fanáticos, que mi papá los amaba demasiado, demasiado, y, los mensajes que sí me llegan, que son bellos, los aprecios, con todo mi corazón, las historias, los comentarios, que, los cuentos que gente me cuenta, con mi papá, y lo que le ha sido a él, de verdad, que nos ayuda bastante, y agradecemos a todo el mundo, y también, queremos decirle, que, que si hay alguien que se siente, que, que, lo que está pasando en su vida, que no se puede solucionar, que sepan que sí, hay solución, sí se puede, que no se sientan, que no puedan hablar con alguien, que, que la solución es cuando uno todavía, se consigue cuando uno todavía, está vivo aquí, la solución no puede conseguirse, cuando ya no está, porque no tiene solución, y, y nosotros, muy pronto, vamos a abrir una fundación, mi hermano, va a, sé, que va a dirigir esto, porque queremos, seguir el nombre, la belleza que era mi papá, y ayudar a mucha, mucha gente, y muchas gracias, y le agradezco a todos, todos, que nos, que los dicen. Nuestro agradecimiento para ti, de verdad, pues, valoramos mucho tu tiempo, y, de nuevo, te reiteramos nuestras condolencias, y, pues, nuestro apoyo para ti, y, y todos los tuyos. Muchas gracias, Omi. Muchas gracias. Esto es, el Infil Podcast. Todos los lunes y viernes, puedes disfrutar, lo mejor del Infil Podcast, por Mundo R, así como, de lunes a lunes, puedes jugar y retirar, con Facilitobet.com, no importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario, en Facilitobet.com, la mayor organización, al servicio de su suerte. Para este tributo que queremos rendir hoy en el Infil a Omar Malavé, a ese magnífico hombre de béisbol, a ese hombre gentil, a ese señor que fue Omar Malavé, hemos recogido testimonios de gente muy cercana a él, que nos puede dar una aproximación muy exacta a cómo era Omar Malavé y qué significó Omar Malavé para el béisbol y específicamente para el béisbol profesional venezolano. Una de esas personas es Humberto Oropesa, el presidente de los Cardenales del ARA, que fue el hombre que introduce a Omar Malavé en el mundo del béisbol profesional en los Cardenales del ARA, primero como jugador, luego como técnico, y justamente a Humberto Oropesa le preguntamos lo que representó Omar Malavé en la familia Oropesa, en el equipo Cardenales del ARA, y cómo fue esa llegada de Omar Malavé al béisbol. La llegada de Omar Malavé a Cardenales fue cuando nosotros empezamos en los años, finales de los años 70, principios de los 80, a hacer nuestra escuela de béisbol Cardenales con la idea de reclutar y formar talento nacional, que para Cardenales en aquella época era muy escaso el que disponíamos, y venía básicamente de cambios y cosas y peloteros que dejaban libres otros equipos, de los seis que había en ese entonces en la liga. Decidimos empezar a crear nuestra propia escuela de la mano de Domingo Carrasquel y Epifanio Guerrero, Epifanio Guerrero, hicimos un recorrido por nivel nacional buscando posibles muchachos jóvenes, prospectos para traerlos a la escuela, trabajar con ellos y eventualmente firmar algunos. Del recorrido que hicimos por el oriente del país, por el estado Sucre, pues traímos un grupo de muchachos, entre ellos venía Omar Malavé, outfielder, muy joven, un niñito, me acuerdo muy espigado, que jugaba en el outfield, que tenía cierta velocidad, y lo firmamos en ese entonces. También lo firmamos para, posteriormente lo firmamos para Toronto, lo firmó el Toronto Blue Jay, con quien nosotros teníamos acuerdo de trabajo, y vino a jugar en las granjas de Toronto, y jugaba eventualmente en Venezuela. Nunca fue un pelotero regular, pero sí fue un pelotero muy útil, y tenía una personalidad y un carácter muy bueno, y nos pareció que era un pelotero que encajaba muy bien en lo que se llama Organizacional Player, o sea, un pelotero de organización. Después se dio la ocasión de que empezamos con, en aquellos años de mediados de los ochenta, que empezamos con el proyecto de tener una liga paralela a nuestra liga, que se creó en esos años, en el béisbol profesional venezolano, y nosotros hicimos, en esa liga que se jugó en esa época, Cardenal estuvo un equipo, hicimos un equipo que tuvo su sede en San Antonio. Entonces, bueno, necesitábamos un manager para allá, ya nosotros pensábamos que la carrera de Malavé, como pelotero, nos ayudaba más pensar en él como un técnico futuro, un coach, que es un manager de liga menores que formáramos, y le dimos la responsabilidad, le planteamos que se retirara de jugador y que fuera como manager de ese equipo en San Antonio del Táchira, cosa que él aceptó. Y, bueno, fue el primer manager de ese equipo que jugamos ese año, pues, en esa liga de desarrollo que habíamos creado en la liga de golf profesional. Mira, Omar, yo fui muy cercano a él, no solamente a él, sino a toda su familia, porque ellos crecieron en Barquisimeto, su señora Evelyn, era una señora muy amiga de mi señora, un comadre de... y él era compadre de la gente de mi secretaria ejecutiva, por ejemplo, y de gente allá muy cercana a toda la gente de Cardenales, porque él duró, bueno, muchísimos años con nosotros. Este, Omar era un hombre serio, este, un hombre prudente, un tipo inteligente, un tipo con un gran corazón, y además, él combinaba el tener disciplina dentro del equipo con también saber aflojar la mano cuando era necesario. Yo creo que fue un excelente hombre de béisbol, Cardenales, en la organización le estamos muy agradecidos, este, por el trabajo que nos hizo, y, bueno, y la verdad es que me siento orgulloso y complacido de haber sido la primera persona y la primera organización, tanto que le dio trabajo como jugador, y después le abrió las puertas como técnico, donde, donde fue su más amplia, larga, y una excelente trayectoria. Así que, un gran recuerdo para Omar, siempre estará en mis pensamientos y en mis oraciones y en el recuerdo del equipo, y que descanse en paz y todos los homenajes y reconocimientos que le hagamos son muy merecidos. Omar Malavé y Luis Ojo fueron compañeros de equipo, en Cardenales, y tiempo después, Omar Malavé fue el manager de Luis Ojo, siendo ambos jóvenes, menores de 35 años de edad. En esa condición, ambos fueron campeones. ¿Cómo hizo Omar Malavé para dirigir a un grupo de peloteros ya de jerarquía, muy talentosos, y a quienes conoció, siendo él también pelotero, siendo compañero de equipo, como peloteros, se lo preguntamos, por supuesto, a Luis Ojo. Bueno, Efraín, con respecto de cómo fue la relación Omar Malavé, un manager joven, en esos dos campeonatos que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, Omar, a pesar de su juventud y su poca, no, poca experiencia, porque creo que tenía suficiente experiencia, tal de que éramos contemporáneos, fue una persona muy, muy abierta y sincera con todos nosotros. Yo creo que la ventaja que tuvo Omar era que ya nos conocía a todos como peloteros, sabía nuestra personalidad y cómo hacíamos todo. Y en lo personal, fue muy honesto conmigo y me dijo estas palabras sencillas. Lleva la batuta, quiero que me domines ese crujado, quiero que lo mantenga en armonía y bueno, mira, eso fue lo que hicimos. Yo creo que más de todo esto era el grupo de peloteros que estábamos ahí, que sabíamos la responsabilidad que teníamos cada uno para llevarla al equipo al objetivo final de la mano de Omar Malavé. la verdad que una persona que ha sido, que fue muy influyente para mí en mi inicio como pelotero, después fue mi coach, después fue mi manager, fue mi técnico, o sea, ¿qué te puedo decir? de verdad que fue un privilegio, un gran honor trabajar con esta persona. Esto es el Infil Podcast. Juega a ganador compartiendo tu pasión por el Facebook. De la mano de tu plataforma favorita, trate de una manera fácil y segura. para tus jugadas deportivas y mucho más. Conseguiatupartney.com Luego Omar Malavé tuvo también la oportunidad de trabajar, de dirigir a los Leones del Caracas. Oscar Prieto Párraga también tuvo una relación importante con Omar Malavé. Vamos a escuchar el testimonio ahora de Oscar Prieto Párraga. ¿Cómo están Freddy, Carlos y Efraín? Bueno, me están poniendo en un dilema ustedes hablar de Omar Malavé. Realmente uno de los mejores caballeros que ha pasado por el BB Hall. Omar fue un buen pelotero, un pelotero que ayudaba bastante sobre todo a su equipo cardenal de Lara. Fue un excelente manager. Y además fue una excelente persona. Desgraciadamente los talibanes de la tercera base le cayeron encima y se portó como un hombre y le dijo bueno, ustedes no me quieren, yo me voy. A pesar de que estaba haciendo excelente trabajo. Bueno, se perdió, se fue. Lástima, lo vamos a recordar siempre como lo que fue, como un gran ser humano, una excelente persona y realmente hemos sentido mucho su partida. en esa etapa cuando Omar Malavé dirigió a los Leones del Caracas tuvo a su cargo jugadores de gran jerarquía, entre ellos Henry Blanco, el capitán de los Leones del Caracas y Henry Blanco nos dio su testimonio sobre la figura de Omar Malavé como ser humano y como dirigente. La verdad que un orgullo para mí haber conocido Omar tanto como persona, como manager, de verdad que yo creo que Omar más que todo su personalidad significó mucho para muchos de los que lo conocimos, no tanto en el terreno sino como persona. Yo te voy a decir que Omar tremendo caballero, super pendiente de los mínimos detalles con la familia en lo mínimo. Yo creo que Omar fue y seguía siendo para nosotros el señor. El señor como le decía yo que era un señor porque de verdad que Omar para todos nosotros fue como un padre para nosotros. Nos agarraba mucho cariño, nos trataba como sus hijos y bueno yo creo que Omar sigue viviendo en nuestros corazones lamentablemente las cosas que le sucedió nada más él tenía el control de las cosas y nosotros tenemos que aprender a aceptar esas cosas. Obviamente en el terreno Omar fue tremendo manager, tremendo estratega, yo creo que uno de los mejores manager venezolano sin faltar el respeto a los demás yo creo que Omar te brindaba esa seguridad esa tranquilidad te enseñaba las mínimas cosas los mínimos detalles en un terreno de juego que obviamente a lo mejor otros managers lo hacen pero yo creo que Omar tú estás bajo el mando de Omar ves el juego de otro mundo diferente con claridad con disfruta del juego porque Omar te hacía que tú disfrutaras del juego no creo que ninguno de los muchachos no creo que haya disfrutado el juego con Omar yo creo que todos lo disfrutamos todos aprendimos enseñamos las cosas que también Omar nos enseñó a nosotros y son infinitas cosas que tú puedes decir Omar Malabé la verdad que bueno tuvimos la dicha de nosotros estar al mando de Omar aprender de Omar y siempre vamos a recordar todas esas pequeñas cosas que Omar nos inculcaba a nosotros de hacer en un terreno de juego fuera del terreno de juego los consejos que nos daba bueno yo creo que va a ser uno de los pocos managers que te brindaba esa seguridad y ese optimismo para salir todos los días del terreno y hacer las cosas como tú querías y él quería de verdad que una noticia bastante dura difícil de creer difícil de creer y lamentablemente bueno nosotros no sabemos cuáles son los problemas y las cosas de los demás de verdad que Omar sigue viviendo en nuestros corazones y de verdad tremendo amigo tremendo compañero tremendo padre porque para nosotros fue eso pues un gran padre el último equipo que dirigió Omar Malavé en Venezuela en la liga venezolana de béisbol profesional fue el Magallanes allí tuvo la oportunidad de tener a su cargo entre otros peloteros a Ronnie Sedeño quien también nos dio su testimonio bueno este yo creo que el último año que jugué en Magallanes hace dos años creo dos temporadas tuvimos una conversación en su oficina acerca de del equipo que teníamos una racha mala y él estaba riéndose y me pedía consejos en que podíamos mover la pieza en el Aino y yo lo que hice fue tratar de ayudarlo y darle más confianza a él para que se liberara la presión y siempre nos reíamos siempre nos reíamos de verdad que Omar es un gran hombre que Dios lo tenga en su gloria y compartí muchas anécdotas con él fue mi maní en Caribe fue el primer equipo que yo empecé y bueno yo creo que las cosas el mundo da muchas vueltas y nos volvimos a encontrar en Magallanes y eso fue una de las cosas que yo recuerdo a él que nos reíamos mucho y tratamos de disfrutar el juego a pesar de la mala racha que teníamos nosotros cuando jugaba con Magallanes y hasta aquí este homenaje de El Infil para un gran hombre de béisbol como fue Omar Malavé será hasta el próximo lunes en El Infil Podcast este episodio de El Infil fue presentado por Facilitobet.com la mayor organización al servicio de su suerte también fue presentado por SellaTuParley.com en SellaTuParley compartimos tu pasión por el béisbol las jugadas deportivas y mucho más de su suerte